hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo gracias por acompañarme en este nuevo tutorial hoy les quiero mostrar cómo realizar esta puntada que es un punto calado espero que les guste cómo queda el diseño si podemos ver aquí en la parte del centro se van formando como una especie de florecitas espero que les guste cómo queda yo les voy a mostrar cómo tejerla y también cómo es que yo fui utilizando este punto para formar esta blusita que tengo yo aquí esta blusita yo la realicé en la talla de año y medio más o menos para una niña pero la verdad es muy fácil de que ustedes la adapten a cualquier talla ya que el punto una vez que ustedes ven cómo está el punto se van a repetir son cuatro filas las que se repiten durante toda la el largo que ustedes quieran tejer esta puntada y ya para la parte de arriba hemos tejido puras filas de puras varetas y la parte para los hombros he realizado unos cordones que he amarrado con un pequeño moñito y así de fácil se realiza la blusa espero que les guste cómo queda déjenme saber en los comentarios qué les parece y también no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de más vídeos que vamos a estar compartiendo voy a estar utilizando de este hilo que se llama brisa tiene un grosor aproximadamente de 2 milímetros y la aguja o ganchillo crochet es de 2.5 milímetros pueden utilizar también la aguja de 3 milímetros para este tipo de grosor de hilo aquí en pantalla les voy a dejar que el aproximado en gramos de lo que yo utilicé de hilo para realizar mi blusita que es una talla de año y medio más o menos también van a necesitar una aguja lanera o estambrera cuatro marcadores de tejido una cinta métrica y tijeras lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado y vamos a comenzar a tejer cadenitas voy a hacer aquí la primera va uno dos tres cuatro y así vamos a continuar hasta tener las cadenitas para este tipo de puntadas se tejen de múltiplo de 10 o sea que cada 10 cadenitas se va tejiendo la puntada entonces van a tejer múltiplo de 10 yo en total para lo que es la blusita que le hice a mi bebé de año y medio he realizado 100 100 cadenitas este más o menos el largo que me da de las cadenitas fue de unos 45 centímetros ustedes van a medir el contorno alrededor de la altura del pecho de su bebé y en todo el contorno de su de su alrededor del pecho esa va a ser la medida que ustedes van a tejer de puras cadenitas pero siempre y cuando sea múltiplo de 10 entonces yo para mi blusita realicé 100 cadenitas aquí para la muestra solamente voy a realizar poquitas unas 30 cadenas ya que tienen sus cadenitas ahora vamos a tejer una cadena extra hacemos uno y ahora vamos a dejar esa cadenita sin tejer tejemos a partir de la segunda cadenita y vamos a comenzar a tejer medios puntos voy a hacer aquí el primero introduzco mi aguja jalo mi hebra de hilo hacia el frente vuelvo a tomar hilo con mi aguja y jalo esa hebra de hilo a través de estas dos lazadas así ya tenemos un medio punto y nos vamos a ir tejiendo en toda esta fila un medio punto en cada orificio de cadena una vez que terminamos de tejer los medios puntos aquí ya tenemos la primera fila ahora para la segunda fila vamos a tejer tres cadenas 1 2 3 giramos el tejido hacia el lado izquierdo de esta manera y vamos a comenzar a tejer puras varetas en total debemos de realizar seis varetas comenzando a partir de este primer orificio hago aquí mi primera vareta va uno en el siguiente orificio otra vareta van dos y así hasta tener seis ya que realizamos nuestras seis varetas vamos a tejer cuatro cadenas 1 2 3 4 vamos a contar en la parte de abajo cuatro orificios 1 2 3 4 esos cuatro edificios los vamos a dejar sin tejer tejemos a partir del quinto orificio y vamos a hacer ahí de nuevo varetas voy a hacer la primera va una vareta y voy a tejer en total deben de ser de nuevo seis varetas y a partir de aquí en toda esta fila van a repetir esos pasos ya que terminan sus seis varetas vuelven a tejer cuatro cadenas van a dejar cuatro orificios en el quinto orificio comienzan de nuevo a tejer seis varetas y así hasta terminar la fila cuando están por terminar su fila aquí para terminar cuando realizaron sus últimas seis varetas van a hacer cuatro cadenas en la parte de abajo les quedan cuatro orificios en el último orificio van a hacer una vareta y así así ya estaría terminada la segunda fila para la tercera fila comenzamos con tres cadenas 1 2 3 giramos el tejido hacia el lado izquierdo y vamos a tejer ahora aquí en este digamos huequito que se formó de las cadenitas vamos a tejer tres varetas hago aquí la primera va 1 2 y por último la tercera 3 aquí ya tenemos tres varetas y ya a partir de aquí en toda la fila se van a repetir estos pasos en el siguiente huequito digamos en este de aquí se van a tejer tres varetas voy a hacer aquí la primera va una hago otra más 2 y por último 3 en total van a ser tres varetas ya que tenemos las tres varetas vamos a hacer cuatro cadenas uno dos tres cuatro y en el mismo huequito hacemos de nuevo tres varetas así nos va a quedar miren en este huequito hemos tejido tres varetas cuatro cadenas tres varetas a este digamos a esta puntada que hicimos aquí en este huequito vamos a llamarlo abanico de tres varetas ok entonces ya a partir de aquí nos vamos tejiendo en cada huequito que vamos encontrando estos pasos que hemos realizado y cuando estamos por terminar la fila vamos a tejer aquí si si recuerdan cuando iniciamos la fila número 2 realizamos tres cadenas para iniciar la fila y después comenzamos a tejer seis varetas entonces entre las tres cadenas y la primera vareta que hicimos se forma un huequito ahí vamos a tejer tres varetas en ese mismo huequito hacemos uno ya que tenemos nuestras tres varetas vamos a tejer una cuarta vareta pero la vamos a tejer en la tercera cadenita de la segunda fila de la fila anterior que hicimos en la tercera cadenita ahí van a tejer la cuarta vareta de esta tercera fila que estamos terminando y así deben de terminar esta tercera fila ahora para nuestra cuarta fila vamos a hacer tres cadenas uno dos tres giramos el tejido y vamos a tejer ahora en este huequito de aquí entre la fila anterior que hicimos que realizamos al último estas cuatro varetas entre la tercera y cuarta vareta en ese huequito en el centro ahí vamos a tejer ahora en esta cuarta fila tres varetas uno dos y tres cadenas y ya a partir de aquí en toda la fila vamos a ir tejiendo cuatro cadenas uno dos tres cuatro y en estos huequitos que se forman dejen les pongo así el tejido en estos huequitos que se forman aquí en esta parte del tejido que viene siendo el huequito de la fila anterior donde tejimos tres varetas cuatro cadenas tres varetas en el mismo orificio justo donde quedaron las cuatro cadenitas se forma aquí estos huequitos ahí en estos huequitos ahora para esta cuarta fila vamos a ir tejiendo vamos a llamarles abanicos de seis varetas entonces voy a tejer ahí seis varetas en ese mismo huequito miren aquí ya tengo mi primer abanico ya hice mis seis varetas después de las seis varetas hacemos de nuevo cuatro cadenas uno dos tres cuatro y de nuevo hacemos otro abanico de seis varetas en este siguiente huequito que sigue y así nos vamos a ir durante toda la fila y cuando están ya por terminar esta cuarta fila miren después de este último abanico realicé mis cuatro cadenitas y vamos a tejer ahora en este huequito que es de la fila anterior que tejimos al inicio comenzamos esa tercera fila con tres cadenitas y después tejimos tres varetas entonces en este huequito entre las tres cadenitas y la primera vareta ahí vamos a tejer en esta cuarta fila ya para terminarla vamos a hacer primero tres varetas 1 2 tres varetas y en la tercera cadenita en esta tercera cadenita de la fila anterior ahí hacemos la cuarta vareta y ya aquí terminamos esta cuarta fila ahora para la fila número 5 vamos a tejer tres cadenas de inicio 1 2 3 giramos el tejido hacia el lado izquierdo y vamos a repetir lo que hicimos en nuestra fila número 3 que fueron los abanicos de tres varetas entonces los abanicos de tres varetas van tejidos siempre en este huequito que se forma de la fila anterior de los abanicos de 6 donde hicimos las cuatro cadenitas entre cada abanico ahí en ese huequito van tejidos estos abanicos de tres varetas entonces hacemos tres varetas 1 aquí ya hice el primer abanico de tres varetas hago cuatro cadenas 1 2 3 4 y repetimos otro abanico de tres varetas en el mismo orificio y así nos vamos a ir por toda esta fila repitiendo estos pasos vamos a ir tejiendo ahora en este siguiente orificio que sigue aquí otra vez es repitiendo estos pasos un abanico de tres varetas cuatro cadenas y otro abanico tejidos en el mismo orificio así hasta terminar la fila y aquí ya para terminar esta fila 5 vamos a hacer una última vareta en la tercera cadenita de la fila anterior ahí en esa tercera cadenita hacemos la última vareta de esta fila 5 aquí ya estaría terminada nuestra fila 5 de esta manera bien miren hasta aquí estas últimas tres filas que hicimos que fue la fila 5 la 4 y la 3 ya podemos ver que ya se forma aquí lo que viene siendo digamos una florecita ven aquí estos serían como sus pétalos esta parte de aquí y este es el centro de la flor entonces ahora la siguiente fila que vamos a realizar se repite digamos que es más o menos la fila que hicimos la fila 4 que fue la fila de abanicos de 6 varetas pero para el inicio de esta fila que sigue vamos a comenzar con 7 cadenitas hacemos 1 2 3 4 5 7 cadenitas giramos y ya a partir de aquí si repetimos exactamente los pasos que hicimos de esa fila 4 que son los abanicos de 6 varetas entonces cada abanico de 6 varetas se va tejiendo como siempre en estos huequitos que vemos en esta parte de aquí de la fila anterior entonces hago aquí mi primer abanico miren aquí ya tengo terminado mi primer abanico después del abanico hago 4 cadenas 1 2 3 4 y voy a tejer el siguiente abanico en este siguiente huequito a partir de aquí digamos que se va repitiendo las mismas digamos que son la fila número 3 y 4 se repiten a partir de aquí se va tejiendo una fila de abanicos de 3 varetas y luego otra fila de abanico de 6 una fila de abanicos de 3 una fila de abanicos de 6 así se van repitiendo lo único que va cambiando es la forma en que iniciamos y terminamos cada fila porque si ven por ejemplo aquí esta fila de abanicos la iniciamos con 7 cadenitas porque ahora lo que vamos a querer que se logre es que las rueditas estas grandes que quedan del centro de cada florecita que se forma vayan quedando intercaladas así una sobre otra de esta manera y miren por ejemplo aquí para terminar esta fila 6 si aquí al inicio de la fila 6 hicimos 7 cadenas fue porque 3 cadenitas cuentan como una vareta y las otras 4 cadenitas forman como estas 4 cadenitas que vamos tomando de separación entre cada abanico entonces aquí para terminar la fila para que nos quede igual como quedó el inicio lo que hacemos después de tejer el último abanico son 4 cadenas aquí tengo mis 4 cadenitas y voy a tejer una vareta en la tercer cadenita de la fila anterior hicimos 3 cadenitas aquí al inicio entonces en la tercer cadenita de esa fila anterior ahí van a tejer una vareta y así estaría terminada esta fila 6 bien ahora sí ya a partir de aquí vamos a repetir desde la fila número 3 desde que iniciamos la fila 3 4 5 y 6 esas filas desde la 3 hasta la 6 vamos a repetirlas a partir de aquí por ejemplo aquí ya esta fue la última la fila fue la 6 para la fila 7 vamos a repetir los pasos de la fila 3 entonces que hicimos en la fila 3 hicimos 3 cadenas de inicio 1 2 3 giramos el tejido y en la fila 3 si recuerdan realizamos 3 varetas en el mismo huequito entonces hago aquí 3 varetas en este mismo huequito después de esas 3 varetas en este siguiente hueco de aquí van a tejer el abanico de 3 varetas abanico de 3 varetas separan con 4 cadenitas y vuelven a tejer 3 varetas en el mismo huequito ven se van repitiendo ya los mismos pasos que hicimos de la fila 3 y así van a ir repitiendo la fila 3 fila 4 fila 5 fila 6 van repitiendo esas filas a partir de aquí ya depende qué tan largo lo necesiten ustedes yo por ejemplo para la muestra de la blusita que estoy realizando para mi bebé que es de año y medio les voy a dar las medidas que yo llevo y miren para las medidas de la blusita que yo estoy realizando que es para la talla de año y medio más o menos para esta puntada que estamos realizando yo más o menos he tejido unos 17 centímetros de largo de la puntada ustedes van a tejer el largo si van a realizar su blusita que llegue el largo desde la cintura de la bebé hasta más o menos abajito del pecho hasta ahí van a tejer lo que es la puntada y ya del pecho hacia arriba vamos a tejer esta parte que va a ser de puras filas de puras varetas les voy a explicar cómo van a comenzar la primera fila de varetas y ya de ahí ustedes en adelante van a tejer puras filas de varetas más o menos lo que van a tejer de puras filas para de varetas para esta talla de año y medio son unos 6 centímetros en total yo he tejido es 1 2 3 4 5 filas de puras varetas ahí ya me dieron mis 6 centímetros bien para comenzar su fila de puras varetas aquí yo ya la he comenzado y van a hacer lo siguiente van a tejer 3 cadenitas de inicio y en el primer huequito van a tejer 4 varetas después va a seguir aquí en la fila anterior está lo que es el abanico de 6 varetas entonces ya en esta fila en la parte de arriba igual vamos a tejer 6 varetas una en cada orificio que vamos encontrando una vez que terminan sus 6 varetas les queda de esta manera el tejido y ya a partir de aquí van repitiendo los mismos pasos donde tenemos aquí este círculo o las cadenitas de la fila anterior ahí vamos a tejer siempre 4 varetas y después de estas 4 varetas vamos a tejer 6 varetas una en cada orificio en la parte de arriba de este abanico de la fila anterior aquí tejen sus 6 varetas y así se van tejiendo 4 varetas 6 varetas 4 varetas 6 varetas así hasta terminar toda la fila una vez que terminan ya su fila de varetas aquí al final igual tejimos 4 varetas la última vareta recuerden tejerla en la última cadenita de la fila anterior para que quede ahí más recto la terminación y ya después a partir de aquí van a tejer sus filas de puras varetas para iniciar una nueva fila siempre van a tejer 3 cadenas 1, 2 y 3 giran su tejido y van a tejer igual aquí ya puras varetas una en cada orificio a partir de aquí ya que terminen sus filas de varetas de acuerdo a la talla que ustedes estén tejiendo su blusita ya para terminar su tejido van a hacer una cadenita y ya pueden cortar la hebra de su hilo pero dejen la hebra un poquito larga porque con esta misma hebrita vamos a coser lo que viene siendo la blusita van a coser su blusa van a unir las dos piezas una con otra y por ejemplo aquí yo tengo lo de la muestra y simplemente vamos a ir dando puntadas con esta hebrita que dejamos de nuestro hilo vamos pasando a través de los dos orificios del tejido para que vaya quedando unida nuestra pieza ya que termine de unirla la volteo al revés el tejido para que esta puntada quede por la parte de adentro del tejido y miren aquí ya he terminado de unir lo que es la parte del tejido y la parte de la unión la he dejado hacia la parte de atrás de la blusita y ya por último vamos a tejer lo que son estos cordones o tirantes para que se amarren a la parte del hombro y para eso van a tomar su blusita van a doblarla por mitad y aquí es donde vamos a utilizar lo que son los marcadores de tejido ustedes van a medir esta parte de aquí y justo donde es el centro ahí van a colocar su marcador de tejido en las cuatro piezas de la blusa de aquí que quedaron del doblez porque en total debemos de hacer cuatro tirantes para que dos queden hacia la parte de atrás de la blusita miren si yo la regreso así al derecho vamos a dejar dos tirantes aquí en la parte del frente aquí voy a tejer ahorita uno y los otros dos deben de quedar hacia la parte de la espalda entonces ya que tenemos ya que colocaron sus marcadores donde es donde van a tejer sus tirantes vamos aquí a tejer el primero este para que vean como es que lo vamos a realizar aquí ya puedo quitar el marcador y voy a enlazar mi hilo de donde tenía el marcador un orificio hacia la derecha ahí vamos a enlazar el hilo y vamos a tejer tres cadenas hago uno dos tres voy a hacer dos varetas una en el primero en el siguiente orificio hacia el lado izquierdo y en el siguiente orificio hago otra aquí ya están dos varetas y a partir de aquí vamos a tejer estos pasos hacemos tres cadenas giramos el tejido hacia el lado izquierdo y tejemos dos varetas la primera en este primer orificio y la segunda van a tejerla en la tercera cadenita de la fila anterior ahí van a tejer esta siguiente vareta de esta segunda fila y a partir de aquí se repiten estos pasos para que se vaya formando este tipo de cordón así es como les va a quedar yo lo he dejado más o menos lo voy a medir para que vean qué tamaño he dejado el cordón más o menos son de unos 25 a 26 centímetros de largo y en total son unas 19 filas de varetas y miren ya que terminan de tejer su cordón o su tirante al final hacen una cadenita cortan la hebra de su hilo la hebra que queda en la aguja la jalan y ya esta hebrita que queda con su aguja lanera la van a pasar entre el mismo tejido ya para que quede oculta y bien así ya quedaría terminada la blusita lo que son los cordones van amarrados a la parte de arriba del hombro solamente con los dos cordones hacen un pequeño moñito y el moñito es el que queda así arribita del hombro de la bebé o la niña a la que estén realizando la blusita voy a tratar de compartirles ya sea aquí durante el video o síganme en mis redes sociales para que ahí puedan ver una foto de cómo es que se ve ya puesta la blusita se la voy a medir a mi bebé ella tiene un año y medio y espero que les guste cómo queda el diseño si así es no olviden que le pueden dar manita arriba al video no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de más videos que voy a estar compartiendo les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video chao en un próximo video ¡Gracias!